En este programa super mega especial, así es que vamos adelante, nos vamos con otra rolita Viene uno de los temas tan bonitos en la cual pues le vamos a dedicar a este cielo a uno de los patroncitos Que como nos le han cantado nuestro trabajo y gracias a él pues también hemos pedido uno de los temas tan bonitos Para dedicárselo a toda la banda solidaria, este tema para que usted le ponga sabor a la pizza en esta noche Vamos a bailar ahora Venga la cumbia de Carmen Carmen Dice Cumbia, 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 cumbia Vamos a bailar boliños, esta noche Los daquinos Vamos a bailar ahora Cumbia, 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 cumbia Venga sabor dice Venga saludo para el famoso japonés y Soterro Lu Carmen, me chingaron la cadenita Esa que tú me regalaste Ayer me la chingaron, Carmen Ayer me la robaron Ayer me fui a Puebla Ayer me la chingaron, Carmen Ayer me la robaron Vamos a bailar dulce Carmen, por eso no voy a olvidarte Porque en sí los asaltantes Ellos me la robaron, Carmen Todas las vellas de la noche Salud de su gato, el luto, el celda Ellos me la robaron, Carmen Y también me madrearon Siempre contigo, Rujito de León Carmen 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 Ya llegó el famoso bebé que es Aracabo y Angie De todos los incumbrables, el famoso titán de cumbia sin carritos Siempre contigo Vamos allá Ya se abrió la rueda Carmen Carmen Me chingaron la cadenita Esa que tú me regalaste Ayer me la chingaron, Carmen Ayer me la robaron Ayer me la chingaron, Carmen Ayer me la robaron Con el famoso chingaron, Carmen Con el famoso chingaron, Carmen Por eso no voy a olvidarte Porque en sí los asaltantes Ellos me la robaron, Carmen Ya llegó mi chamaco, el famoso bebé Con todos los británicos del barrio chino con el rojito de León Y también me la robaron Y también me marearon Y dijo Carmen ¡Otra vez! Carmen Ya me quedas en más Carmen Carmen Todos los niños del barrio chingaron la cadenita Esa que tú me regalaste Vas a Cosmo Otoño, Vas a Ayer me la chingaron, Vicky, Julio, Loro, Luis Ayer me la robaron Ayer me la chingaron, Carmen Ayer me la robaron Carmen ¡Sí, señor! ¡Pito no voy a olvidarte! Todos los tres juntos Porque en sí los asaltantes Ese chico Pepe Canario Ellos me la robaron, Carmen Que también me marearon Y con toda la gente de acá del disco presente Carmen Los cuatro fantasinos El Tarzán de Manotas Díganse el coche Carmen ¡Tómalo también la moncaterra! ¡La famosa chingar! Carmen ¡Otras en la veintinueva, lindas en la once con el rojito de León! ¡Guau! No, 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 no ¡Qué bonita rueda! ¡Los equinos! Todos los niños del bar Con la rugida de León ¡Guau! ¡El Tarzán de Manotas ¡Quién, qué, 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 qué ¡Venga el sabor a mi ser! ¡Aquadícese! ¡La cumbia! ¡Dejarme! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Cumbia!